Everyone is singing la, 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 la. Reconocer, Rigoberto, ya estoy viendo Allí las portadas de las Méndigas revistas, ay, Uribe andaba De cachonda, no chingues, Rigoberto, no chingues Eso me comprometes, van a decir Que vengo con una criatura, levántate Me levanté, me deshice Mis trenzas, me eché todo el greñero para adelante Ahora van a decir que me vengo a chingar A la niña del aro, ponte bien Ay, Rigoberto, es que no chingues, Rigoberto Tengo miedo, pásenle a la 17 Allá vamos, a la habitación 17 Todas las mujeres Que han ido a un lugar de esos, ¿a poco no? Le hacemos de decoradoras, apenas entramos Ay, qué bonito Mira El piso bien brilloso Así de porcelanato Mira, Rigoberto, espejo en el techo Para que no lo quiebren los niños Así deberíamos de ponerlo en la casa Pues yo día mientras Seguí investigando Oye, que va saliendo Rigoberto Eh, ándale Digo, espérate, Rigoberto, tápate Pues, ¿qué es eso? Ándale Digo, espérate, Rigoberto, yo estoy nerviosa Yo nunca había estado en una cosa así de estas Están las, no sé, le digo, me siento impura Por eso, ándale ¿No tienes sed? ¿No quieres bajar a tomar agua? Digo, pues si estamos en primer piso, ¿a dónde voy a bajar, cabrón? Amo su inocencia Amo sus errores Vamos a prender la tele Pinche control pegado ¿Por qué lo pegaron? Oye, como que un cabrón hizo la maldad Así atornillado Ni que me lo fuera a llevar yo Para que lo quiera en la casa ¿Qué le prendo? ¿Qué películas tan feas sentaron? Ese día Una encueradera brutal Puro, puro maltrato a la mujer Estaba una pobre mujer, oye Oh, ahí la traigan Pero hasta eso Huila, pero religiosa Porque ahí estaba Oh, my God Oh, my God Oh, my God Y el vato una nalgadona Es que le ponía Oh, my God Oh, my God No, a mí me entró Ay, escúchala, señor Escúchala, señor ¿Pero por qué le pega a Rigoberto? O sea, mira Pinche pelado O sea, todavía está abusando de ella Y todavía chingadasos No entienden Hombre, le verás O sea, ¿por qué, Rigoberto? Ya no veas eso A ti te afecta, te afecta Pues es que es maltrato, cabrón Eso es maltrato Por eso, cámbiale, cámbiale Oye, acá te espero Acá te espero Bueno, sécate Y ponte las pantuflas Las regalan Ahí está el otro par pa' mí Ponte ahí Las pantuflas Ten cuidado ¿Crees que me hizo caso? No Porque ya calientes Los vatos se bloquean Ahí anda escurriendo de agua Acá te espero, ¿eh? No, es pa' que sepas ¿Ya viste? Te habla Más pa' que veas Todo esto es tuyo ¿Eh? Y pa' ¡Pum! Nada más fue a azotar El cabrón Creen que pa' uno es bonito Ver chacalote allí Varao en la playa Y luego yo en el jacuzzi ¿Te sientes bien, Rigoberto? ¿Por qué no contestan? Digo, Rigoberto ¿Eso sí es un sí o un no? Ay, chingado Yo agarré mi toalla Me sequé Me puse las pantuflas Fui así todavía con cuidado Agarré el teléfono Le digo, bueno ¿Ocupa preservativos? Le digo, sí Ocupo preservar a mi marido Le digo Mándeme un doctor o algo No, va llegando la ambulancia Yo que no quería Que nadie me conociera Hasta la habitación 17 Del motel del Palacio Rosa Va llegando la ambulancia Protección civil Un cabrón me conoció Yuridia Y yo, hey ¿Qué onda? Tomando unas fotos Rigoberto sale de fondo Tirado allá Y yo así, hey A chingar ¿Qué onda?